You say you want me, you touch me By the... ¡Hombre! ¡Se ha tirado, hombre! Se ha tirado, se ha tirado ¿La tijera? ¡Mira la tijera! ¡Mira la tijera! ¡Mira la tijera! ¿Sabes por qué hago esto? ¿Por qué haces esto? Porque soy el guardián de las estrellas, ¿eh? Que tengo escondido ahí en las naves detrás del sol Si es que está el vitro venía aquí a robar cartera, es que no puede ser A robar cartera, sí ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Tira para adelante, ¿no? ¡O nos montamos una mesa aquí! ¡Se ha tirado! ¡Lo habéis visto todos, ¿no? ¡Lo habéis visto! ¡La madre que nos va a parir! ¡Lo habéis visto, hoy! ¡Sí, por Dios! ¡Sí, por Dios! ¡Mos van a robar! ¡Fa 100 años que me van a robar! ¡Os han volgut robar el partido! ¡Para qué damos! ¡Os han volgut robar el partido! ¡Con fa 50 años! ¡Es lunes o no sé qué putas! ¡Os han volgut robar el partido! ¡El Nunes o no sé qué putas esta que siempre se tira! ¡Y les roben! ¡Y les roben! ¡Y les roben! ¡Y les roben! ¡Él no ha robat ni les vay! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Yo tengo una pregunta! ¿No tens una maleta plena de billets liles? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? ¿Cómo? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Una buena pregunta. ¡Pum-pum! 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 ¡Os han volgut robar el partido! ¡Os han volgut robar el partido! ¡Y los sabadellos les roben, les roben! ¡Y siempre les roben! ¡Él no ha robat ni les vay! ¡Y el Nunes o Pum-Punes o Nunes o no sé qué putas! ¡Tira para adelante, ¿no? ¡O nos montamos una mesa aquí! ¡Soy la sirenita! ¡Soy la sirenita! ¡Soy la sirenita!